...lucha por una vivienda. Yo hace poco, el 8 de mayo, viajé, caminé, hice 100 kilómetros para ver al señor gobernador. De esa charla que no pude hablar con él, salió que hablé con él, el ministro Gaito, el vicepresidente de IPVU, el señor Fernández, el señor Tomás Martínez, y ellos, me vine con una promesa, me dieron 6 meses para hacernos la vivienda. Bueno, ahora el 8 de noviembre se cumplen los 6 meses, hasta el día de hoy no he tenido ninguna respuesta. Para esto yo he andado a todos lados, he mandado notas, he presentado la documentación que me han pedido, y resulta que el día que el señor gobernador se presentó acá en Plaza Bumbo, que fue para inaugurar la escuela 133, yo me dispuse a venir a verlo para ver si podía hablar con él de vuelta. No pude porque, bueno, traté de hablar con el intendente, el señor intendente, primero, y él me contesta que no, que no iba a tener noticias. Ese mismo día yo recibí una resolución de una vivienda. Entonces yo dejé, o sea, di por descartado la visita al señor gobernador, para reclamar mi vivienda. Me presento a una vivienda, y la vivienda estaba ocupada. Esta vivienda, como verán, yo traje acá la resolución, si quieren la voy pasando o no sé cómo puedo hacer, pero esa vivienda estaba ocupada. Pedí explicación, dije que por qué no me habían dicho, o por qué, qué pasaba con esa vivienda. Me contestó el señor intendente de que, mira qué bichos que son. Usurparon la vivienda. Esa fue la contestación. Pero no, resulta que la vivienda esa nunca estuvo desocupada. El señor que era el titular, que es Carrizo, de apellido Carrizo, no sé qué arreglo hicieron con otras personas, y bueno, esta vivienda está ocupada. Yo ya no sé qué hacer, por eso pido a ustedes, señores, que por favor intercedan ante el intendente de Plaza Winkum, para que me otorguen un terreno. Porque yo tengo un crédito aprobado. Entonces, que estas personas que me atendieron en Neuquén, que cumplan su palabra.